Más de una treintena de agricultores llegados de distintos puntos de la comarca de Quintanar de la Orden han participado en este concurso de habilidad con tractor y remolque organizado por la Concejalía de Festejos con motivo de las fiestas patronales en el municipio. La verdad es que es todo un lujo porque ver la habilidad que tienen ciertas personas con el tractor y el remolque nos quedamos absolutamente asombrados. Te quiero recordar que empezamos también el domingo con el corte con cultivador que también fue todo un éxito y bueno, este tipo de acontecimientos hay que seguir seguir en alza con ello, vamos, seguir promoviendolos. La prueba ha consistido en conducir el tractor marcha atrás en un circuito marcado con palos y rayas pintadas obstáculos que los conductores han tenido que salvar para no ser penalizados. El circuito tiene sobre todo dos dificultades, la primera la de los participantes que se ponen nerviosos entonces ya les merma mucho y la segunda había allí una curva hacia la izquierda que era un poquito, yo diría, picantona, era un poquito difícil si no cogías el remolque con la parte izquierda del remolque, la parte de atrás del remolque, si no lo pasaba muy justo ya se complicaba un poquito la salida. Los agricultores han tenido que enfrentarse a las pruebas bajo la atenta mirada del jurado y demostrar sus destrezas para intentar obtener el mejor tiempo posible. Se puntúa por el que menos tiempo tarde en hacer el recorrido, cada falta son 5 segundos y el que menos tiempo gasta en hacer el recorrido gana el concurso. Tanto si pisa en la raya como si da en el poste es falta 5 segundos y hacia adelante. Este año hemos podido ver participantes muy jóvenes que por primera vez se han atrevido a realizar la prueba y otros veteranos ya conocidos en este concurso. Bien, un poco nervioso y un poco difícil. En las curvas se me ha ido un poco el remolque y se me ha dado un poco más. Que no dejen de animarse porque esto hay una cosa que hay que seguir para adelante y todo eso, que los demás también empezamos de cero y mírate por donde estamos ya. Finalmente se han entregado los premios a los ganadores del concurso en las categorías local y comarcal y todos juntos han recargado fuerzas con un generoso almuerzo.